Mujer Tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto Yo raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Tu vida, tu corazón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La, 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 la Oiga de tu canto Yo raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina La, 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 la Melina La 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 Melina